Esta chicuela matata acaba de rasguñar a Adriana. Pues sin culpa, pues sin culpa, pero es que tiene unas uñitas. En este video, hace mucho tiempo quería grabar este video, pero no alcancé a grabarlo con él. Nada, lo extraño demasiado y pues acá lo enterramos, ¿no? Seis perros y miren yo como estoy toda sucia. ¡Venga, venga, se cayó ese árbol! ¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria. Y yo soy Adri Latina TV. Y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Los vamos a mostrarles todos nuestros perros porque nos han podido mucho este video. Entonces los vamos a presentar. Pues bueno, que vivan las sierras eléctricas, ¿no? Les vamos a presentar a nuestros 32 perros. Algunos les vamos a contar la historia. ¡Verga, verga, se cayó ese árbol! ¡Se cayó ese árbol, cabrón, mira! Like por eso. Entonces sin más, bla, 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 que empiece este video, hermano. Bueno, la verdad estamos... ¡Ay, que me caigo! Estamos sin filtros, sin maquillaje, sin nada. Aparentemente limpios, pero van a ver cómo vamos a terminar después de que saludemos a todos los perros. Porque ellos siempre lo abrazan a uno, lo llevan a uno de pelos. Pero bueno, eso es la vida real. Acompáñenme. Primero les vamos a presentar a Romeo, que ya no está con nosotros. Hace que dos semanas se nos murió. Me vieron acá. Muchos de ustedes lo conocían, familia. Romeo, te extrañamos, te amamos. Voy a llorar porque yo quería presentar a Romeito en este video. Hace mucho tiempo quería grabar este video, pero no alcancé a grabarlo con él. Nada, lo extrañó demasiado. Y pues acá lo enterramos, ¿no? No quería llorar en este video porque yo sabía que me iba a hacer llorar esta parte. Lo extrañó mucho. Te amo, Romeito. Romeo era uno de nuestros perros más consentidos. La verdad, lo extrañamos un montón. Pero siempre el pensamiento que yo tengo, y también les doy ese consejo para cuando perdan una mascota, se tienen que acordar de los momentos felices que vivieron con él, de lo feliz que los hizo a ustedes, que ustedes lo hicieron a él. Y pues no hay que ser egoístas si tenemos que darle amor a todos los otros perritos que tenemos. La verdad, todavía nos da duro porque fue así muy reciente. Bueno, ya me entendieron. Chao. Y aquí están todos nuestros peluditos. ¡Hola, mi chico! Bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué los tienen cerrados? Porque son demasiados y ellos se pelean. Hembra con hembra se pelean y macho con macho se pelean y hasta se pueden matar. Entonces, los que no van a hacer malitos en corrales, pues tienen su espacio, pues, su casita, su cabañita. Miren las cabañas que ellos tienen. Son muy lindas. Aquí está Beto con nosotros. Es un vernez de la montaña. Es hermoso, es una plaga. Bueno, Beto nació acá, aquí en Tierra Gigante, en nuestra finca, familia. Pero ya tenía otro dueño. Y el dueño nos dijo un día que lo iban a sacrificar porque él tiene como una deformidad en una patica. Miren, esa patica es más cortica que esta. Y vieron que no podía vivir así. Y nosotros dijimos, no, señor. Nosotros le damos a otro perro, no importa. Pero a nuestro Beto no lo van a sacrificar. Sacrificar es como matarlo, ¿cierto? Nos lo dieron, familia. Y aquí está Beto. ¿Dónde está Beto? Vivito y coleando con un estilo de vida perfecto. Cuando nos dicen que hay que sacrificar perros, no lo hagan hermanos. Ella es Rita. Es una San Bernardo. Tiene aproximadamente 7 años. Y ella fue la tercer San Bernardo que llegó a estar con nosotros. Es de las más viejitas. Es el Moya. Pero tiene una vida activa como si hubiera un año. Ay, mi amor, mi amor. Bueno, familia, este perro Beto es loquísimo. Es un loco. Realmente es un loco. Y ya va a haber poco. Este loquillo es Beto en familia. Así como la película de Beto en la Ixi la conoce. Si no, mírala. Es una película muy vieja. Este chiquillo tiene como dos años y medio. Nosotros lo compramos antes de que fuera pandemia. Ya fue tres años este loquillo, ¿no? Sí. Yo fui el que los cogí. Y él y yo tenemos un lindo amor. Ella es Mafalda. Es la San Bernardo más chiquita que tenemos. Pues chiquita de tamaño. Porque ella tiene como cuatro años. Pero es de tamaño como mini San Bernardita. Es súper tierna. Y cuando ella nació, Carlos me dijo, ay, quédate con ella. Es muy linda. Y me convenció. Entonces también nos quedamos con ella. Uy, pero cuatro años no tiene seis. No, como cinco. Cinco y medio. Pero solamente hemos mostrado como seis perros. Y miren yo como estoy toda sucia. Miren yo, ¿por qué toma mucha? Miren, tío. Ella es Tita. Es la más babosa de todos los San Bernardos. Ay, miren como bota baba. Miren como bota baba. Yo se la había regalado a mi mamá. Pero preciso. Mi mamá vivía en un apartamento. Y pues sin saberlo, es la San Bernardos más babosa la devolvió. Porque le estaba llenando el apartamento de babas. Ay, pero es muy linda, mi tita. Linda, linda. Y ese nombre de Tita se lo puso mi mamá. Es un nombre como raro, ¿no? Ella es Julieta. Julieta, también decidí quedarme con ella. Porque cuando estaba como de dos mesecitos, se enfermó mucho. Estuvo casi a punto de morirse. La tuve que cuidar. Le tenía que dar comida así como con jeringa. Y sobrevivió. Entonces decidí quedarme con ella también. Es súper tierna, ¿cierto, Juli? Bueno, este peludote es un verde de la montaña. Se llama Barry. Y es el papá de Beto, el otro verde de la montaña. Y este chiquillo, ya, ya está viejo. Ya tiene como seis años y medio. Yo creo que ya tiene. Todos contra mí, entonces. Barry es un perro muy tierno. Yo lo amo. Y amo más que todo sus abrazos. Vígan pues como me abrazo. Barry, ven. Ven acá. Él es hermoso. Él es el abrazador de acá. Es hermoso. Él se llama Taylor. Él lo adopté porque una niña me escribió por Instagram diciendo que su mamá no la dejaba tener el perro porque era muy necio. Era una plaga. En esa época yo estaba en embarazo de Salomé. Yo le pregunté a Carlos que si lo adoptábamos. Y cuando vimos la fotito nos enamoramos. Pero no me escriba por Instagram diciendo que adopte perros porque ya no puedo adoptar más. Él también da bracitos, miren. Ay, me sorprendió. Él es Balú. A él lo adopté cuando tenía como tres mesescitos. Un señor que cuidaba la finca que guadañaba apareció un día con él. Me dijo, ay, lo quiero adoptar. Y me lo mostró. Y él todo lindo así con esos ojos verdes y cafés. Me enamoró y lo adoptamos. Balú es una mezcla de guaymarán con labrador. Ay, qué lindo, mi amor. Bueno, este peludito se llama Milo. Él tiene también una historia muy bonita. En mitad de la pandea, mi familia, yo estaba parqueado en mi carro normal con mi primo. Y llegó un perrito así. Tipo, tenía como unos siete meses. Hasta con collar y todo. Ya estaba castrado. Nosotros lo acariciamos normal, así. Ah, qué lindo, qué bello. Después nos vinimos para la finca. Y cuando al otro día se cuidaba los perros me diciendo. Ay, Carlos, hermano. Hay un perro como café de ojo en su carro. Cuando veo, era el mismo perro que nos encontramos allá parqueados. Lo llamé Milo por el color de su pelaje. Que es hermoso. Y es un perro que yo lo amo muchísimo. Que llegó en un momento inesperado. ¿Cierto, mi amor? Hermoso, mi bebé. Y a él le gusta estar acá porque él no se devolvió. El primer día yo traté de que se fuera. Después volvió otra vez. Y yo dije, listo, ya. Es mío. Y se va a llamar Milo. ¿Cierto, mi amor? Ella se llama Rusa. Porque me la regaló un amigo que le decían el ruso. Pues me la regaló, no. Me dijo que había una perrita que estaba abandonada. Y que si yo la quería adoptar. Y cuando la encontramos estaba llena de garrapatas. Parecía una garrapata andante. Yo nunca había visto una garrapata en mi vida. Y me tocó quitárselas todas y matarlas. Fue un poquito asqueroso. Y ella era muy agresiva. No se dejaba tocar de mí al comienzo. Me gruñía. Pero con los días me fui ganando su confianza. Y eso es un amor. ¡Esta va! Acá nos presentamos a Hannah, la mamá de mi Romeo. Ella literalmente es la mamá de los perros más hermosos que tenemos acá. Esta chicuela llegó como con un año y medio de edad. Un señor no le iba a vender. Literalmente cuando llegamos, familia estaba con las téticas así colgando. Estaba súper, súper mega flaca. Y bueno, el señor la estaba vendiendo súper, súper caro. Así como en cuatro millones de pesos colombianos. Y mi Adri le dijo, hey, está súper maltratada. Yo no te voy a dar eso. Le dimos como 300 mil pesos. Y ya el señor solo quería plata y la estaba explotando. Yo ni siquiera la conocía. Y abrí la puerta del carro y le dije, vamos. Y ella se subió. Mejor dicho, ¿cómo sí? Sálvame. Ah, sí. Hermosa, mi bebé. Si les da asco, no, miren él. Él es titán. Ay. También es muy baboso. Era el papá de Romeo. Me la entregaron como de un mes. O sea, era súper bebé. Me tocaba darle tetero. Dormía conmigo. Bueno, esta loca hiperactiva se llama Lara. Es una perrita cachorra. Tiene como cinco meses apenas. El abuelo era Romeo. Hace poquito la compramos. Y es una baby que apenas llegó a la finca tierra gigante. Ella es Bernarda. Era hermana de Romeo. Es hija de Hannah. Tiene como seis años más o menos. Y cuando nació nos pareció tan linda. Así como toda gordita. Yo la vine a hacer. Yo he visto nacer a muchos de aquí. Y le colocamos Bernarda porque es un San Bernardo. Él es Miki. Es el macho más chiquito. Él nació cuando yo estaba en embarazo de Salomé. Y cuando nació, él era muy, muy chiquito. No alcanzaba a tomar leche de la mamá. Y me tocaba alimentarlo con tetero. Yo pensé que no iba a sobrevivir porque era demasiado chiquito. Y es un mini San Bernardo porque para ser macho es muy pequeño. Ella es Lupita. A ella la compramos adulta. Ya tenía como año y medio cuando la compramos. Porque los dueños ya no la podían tener. Tenían que irse del país. No la dieron. Se llama Lupita y es muy tierna. Ella es playa, familia. La adoptamos hace como un año y medio en Barú. Es cerca de Cartagena. Es una plaguita. Junta a sus dos hermanitas que ahora se las mostramos. Tiene una chicuela que es adoptada. Es una cosita conchentida. Este peludo grandulón es Tom. Es hijo de Beethoven, del más plaguita. ¿Se acuerdan? El de ahora. Este peludo nació acá también, Tierra de Gigantes. Y también es hijo de Lupita. Es también una plaguita, pero es mucho más calmado que el papá. ¿Cierto, mis reyes? Es muy grande. Y es hermoso. Miren, tiene toda la carita blanca. Adri y yo le regalamos a Tom, a mi papá. Y un día, hace como cinco meses, ellos estaban en Argentina. Mi papá me lo dijo y dijo, no, mi hijo. Ese perro come mucho. Cuídele usted. Gracias por el regalo, pero yo no he capaz de mantenerlo. Ella es Bruna. La verdad, es una de mis favoritas. Tenemos una conexión muy bonita. Ella es la que tengo tatuada. Y fue la segunda San Bernardo que llegó a esta finca. Es una de las más viejitas y la amo. Esta peluda se llama El Familia. Es hija de Jana. Hermana de Romeo. Hermana de Rocky. Ya se fueron. Rocky partió hace dos años. Y Romeo partió hace como dos semanitas, como les dije. Ella es la única que nos queda de los tres hermanitos. Es hermosa, es muy, muy pequeña. Te amo a Adel. Ella es Sammy. Es hija de Bruna. Y no sé cómo explicarles, pero ella me escoge a mí. Ella me perseguía todo el tiempo. Quería que yo me quedara con ella y por eso me quedé con ella. Y te amo. Este peludo es Gordon. Le puse más así porque desde pequeñito era una bolita de pelos y el puro. Acá, familia linda, también les presento a la Intensa Zamba. Esta es hija de Jana. Como les digo, Jana son hijos muy lindos. Oye, pero déjame hablar. Es una loca. Una vez se comió un conejo. La mamá de un momento a otro apareció con unos hijos debajo de la cabaña, dejado la casa. Y no sabemos cuál es el papá de Zamba. Zamba, no tienes papá, pero tienes un papá humano que soy yo. Familia, se nos anocheció, parce. Estaba atrás de arriba, pero no importa, no importa, no importa, no importa, familia. Noche y todo, vamos a sacar a Led y vamos a enfrentar a otros perros. Él es Rocco. Es el nuevo integrante de Tierra de Gigantes y es lo más tierno que hay. Es que miren, parece un peluche. Tiene apenas dos meses y medio y miren cómo es de grande. Te parece un peluche, Lola. Un peluche. Y ya está bien grande de peluche. ¿Qué es para todas? Rocco fue un regalo que yo le di a mi Adri hace también como un mes y algo. Yo lo vi y yo le dije, este Rocco se parece tanto a Rocky que Rocky nos murió hace dos años, como les conté. Y yo sabía que a Adri le iba a encantar este regalo. ¿Te gusta o no? Obvio, es que si ven que es un San Bernardo pirata. Tiene el ojito negro como un pirata. ¿Quién es ese pirata de mi vida? Aquí estamos con nuestro peludito Simon. Saimito, hace como unos seis años yo lo rescaté en la ciudad de Bogotá. Estaba súper embarrado y se veía como que estaba perdido. Yo lo llamé, él me puso sus paticas en mis piernas y me enamoró. Llegué y lo cargué así, se quedó dormidito porque estaba muy cansado. Yo le dije a mi mamá, porque en esa época vivían con mi mamá. Mami, tenemos que adoptarlo. Y mamá, no, 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 que no sé qué. Simon, enamoró a mi mamá y aquí está conmigo. Ellas son Hakuna y Matata. Son hermanitas de playa y fueron las tres que adoptamos en una isla en Cartagena que las encontramos como abandonaditas en un restaurante y la señora que las estaba cuidando nos dejó adoptarlas. Ella es Matata y ella es Hakuna. ¿Qué tienen de diferencia? Que la trompita de Hakuna es más negrita que la de Matata. Bueno, miren, les quiero mostrar que esta chicuela, Matata, acaba de rasguñar a Adriana. Pues sin culpa, pues sin culpa, pero es que tiene unas uñitas. Ahí se ve la marca. Yo estoy acostumbrada a eso con perros. Siempre ha pasado. Yo sé que fue sin culpa, te perdono. Ella es Dakota, es una vez de la montaña y es la mamá de Barry y de Beto. Dakota la compró una amiga mía y yo compré a la hermanita de Dakota, pero cuando tenía como tres mesesitos, la hermanita se murió. Y mi amiga no quiso a Dakota porque era muy feita. Y entonces yo dije, venga pa' acá, yo me quedo con ella. Hermosa, ¿qué tiene de fea? No tiene nada de fea. Ay, te amo. Ella se llama Molly, dos veces tuvo otro hogar y esas dos veces nos la devolvieron familia. Literalmente nadie más la quería y nosotros la quisimos. Y aquí está mi Molly. ¿Cuántos años tiene, mi amor? Ya tiene como seis años. Seis añitos, ya tiene mi reinita hermosa. Aquí tenemos a nuestra Zara. No sé por qué le coloqué a Zara en serio. ¿Por qué te coloqué a Zara? ¿Por qué le pusiste a Zara? No sé, por mi exnovia. Ah, mentira. Hace como unos siete años está conmigo. Ella está desde que empecé en las redes sociales, de que estábamos en ceros literalmente. Yo acuerdo mucho que no tenía ni para comprarle una libra de cuido y a ella le tocó que aguantar hambrecita, pero aquí está con nosotros. Hasta la todo tatuada y todo, familia. Él es Simón. Simón es hermano de Bruna. También pues tiene ya siete años. Este es el segundo San Bernardo que llegó a esta finca. Es mi cabezón. Le digo Simón, mi cabezón. Aquí tenemos a la mamá, Noa. Acá están los cachorritas de Noa. Miren esto. Ella fue la última novia de Romeo antes de que mi Romeo partiera. Y ellos son los hijitos de Romeo. Mi Nova también tiene una historia muy bonita. Nació acá, tuvo un nuevo hogar. Y en ese hogar duró un año. La querían muchísimo, pero se fueron a vivir en un apartamento. Ya el espacio era muy reducido. Entonces nos dijeron como, no, la pueden aceptar. Nosotros dijimos, listo, aceptémosla. Vino un poquito feita. Era linda, pero sí vino un poquito feita. Y acá la pusimos hermosa. Miren, acá está divina. Ya es mamá. Y está con sus hijos felices acá, ¿cierto, mi amor? Y así quedamos, familia de sucios. Miren, les vamos a mostrar cómo iniciamos el video. Y cómo finalicemos el video. Estoy lleno de babas. Estamos llenos de babas, de popó de perro, de pelos. A mí ya tengo como renitis de tanto pelo. A mí me rasguñaron la cara. Pero fue muy cool, familia. A nosotros nos encanta ir de los perros porque nos... Como que nos descargamos y nos llenamos de amor. Sí, sí. Y bueno, familia, hasta acá el video. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. A mí me encantó a ti. Fascinó. Si a ti también te gustó, dale like a este video. Míjate para allá en un botón que dice suscríbete, suscríbete. No sé cómo es que se dice, pero es gratis. Y recuerda que todo lo gratis nos gusta. Comenta si quieres que hagamos otro video mostrando a nuestras otras mascotas. Porque también tenemos 17 gatos, tenemos conejos, tenemos mini pigs, tenemos hamster, mejor dicho. Entonces, si quieren que hagamos otro video, comenta si te gustó este video. Y también déjenle en los comentarios cuántos perros son. ¿Tú los contaste? No, yo les conté. Déjenle en los comentarios cuántos perros son. Y familia, no solamente tenemos todos esos perros, sino también 17 gatos, dos mini pigs, dos toros y un hamster. ¡Y dos conejos! Entonces, si ustedes quieren que les mostremos los otros animales, denle like a este video y pídanlo en los comentarios, ¿vale? Y ahora sí, sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. ¡Los amamos! ¡Ay, huele a esa perra! Tú huele a esa perra. Tú huele a esa perra. ¿Qué? Tú huele a esa perra tarnosa. Tú huele a esa perrita linda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, huele a esa perra! Pues la vieja de una perra. ¡Ah! ¡Ay, huele a esa perra! Gracias por ver el video.